Acertando la tercera, tercera, tercera oportunidad Carlitos Rincón Llevando y jugando al equipo de Rencho Milamara Marco Antonio Tomas Riz Y vamos a verlo actualmente Y viene el competidor llamándolo Se quería ir hasta el centro de Pozingo Patinando auténticamente esa cabalgadura Es la Cuantanamena Primera oportunidad y ¡oy, hoy, 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 amigo Deleitándonos con el olor del Santo Madero, el competidor Recordemos recordemos que el día las dos jornadas y viene el competidor dispuesto manda la lanzada ay 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 calma coita que vamos ganando dice el hueco Rizak oriundo de Ocosoponga de la Estirosa 10-10 el hueco Rizak oriundo de Ocosoponga de la Estirosa 10-10 vamos con el nuevo entiendo la experiencia el corazón y míralo nada más míralo nada más diciendo las musicas aprendan bien, bien y su mano se ve rápidamente 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 en el lugar vamos con el jinete el jinete de todo el jinete de todo el jinete de todo el jinete de todo nada más. Saliendo el señor López, saliendo, 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 de buena manera, turnas con la mano. ¡Vámonos, cariño! ¡Qué elegancia la de Francia hasta el momento! Sacando la casa, sacando el fundador, manteniendo la vertical hasta el momento en el pileteo correspondiente. Desenredándose de los dedos y viene patitas para que las quiero. ¡Aceptando la tercera, tercera, tercera oportunidad, perdidos, cleaning y matas la El equipo de Argencio, mi mamá, Ángel Jiménez, manteniéndole la pelea, y con ello, y con ello todavía, y con ello todavía lleva mucho peso en mi vida. Lo celebra con toda la visión de Monsino, con la visión de todo el rey de la madre. ¡Qué nombre de estas cosas se ha puesto de agarido en el pasador, en el arreador, haciéndolo de bueno como alguna. Y voy ya con un par de más, después de un arreador, estanteándose el charro y vamos a escuchar la calificación en la voz de los señores presentos, porque viene con dos arreadores, todo depende del chui. Vamos a ver qué sucede. Y en el hombre prepara el salto, ahí está, ¡cómo de que no! Ha realizado una parte importante del Paso a la Fuerte, pero falta algo más importante, que es a Céspedos, ¡venga, bruna! Y lo celebra con toda la visión y toda la gente de Rancho Miramar. Y la vuelta al ruido, por parte de los elementos de Rancho Miramar, presente por nosotros, realizando la celebración con su público, no podría ser de otra manera. Muchísimas felicidades, la Junta de Recuerdos, por las princesas, los príncipes del equipo de Rancho Miramar, y toda la gente que no tenga esta agrupación afiliada, adherida a la oficina de Carros Cabrales de la Céspeda. ¡Venga, venga, venga, venga!